Un Atangani por poquito, dale que no soy yo, brutal, All Out AEW, la combinación perfecta, dos eventos estelares, Danielson defendiendo su título, su primera defensa, en medio de la historia, algo sucede que como que paraliza al universo de la AEW, y es que el Blackpool Combat Club traiciona a Bryan Danielson, la cara de Bryan Danielson, o Daniel Bryan, como quieras llamarlo, se queda sorprendido cuando Claudio, que era el Cesaro en WWE, Castagnoli, lo ataca, le da ese estilo de uppercut al estilo inglés, cae sentado, el golpe, la traición de uno de sus mejores amigos, pero para colmo, entonces Moxley ataca a un caído Daniel Bryan, y esta fue la parte que lo dañaron, lo dañaron, le pone una funda, una bolsa plástica, discúlpame si en tu país significa otra cosa, plástica, así, como en las películas de la mafia, como de asesinato, entonces yo digo, pero por qué, si tienes algo tan bello, un ángulo tan precioso de una traición, con un grupo sólido, un grupo sólido, porque estamos hablando de que en ese grupo está Moxley, obviamente, lo que te quiero decir con todo esto, es que tú tienes ahí a Brian Donaldson, Wheeler Utah, Claudio Castagnoli, por mencionarte el nombre fuerte, y no era necesario, o sea, es como, para qué vas a ensuciar la imagen de tu producto con algo de defectivo, algo que se usa, y que lamentablemente violencia completamente de cómo ejecutan a una persona, entonces es un mal ejemplo, yo sé que aquí podemos entrar en esto, en lo otro, Hugo, es pay-per-view, esto que lo otro, pero no es bueno para nuestro negocio, no importa quién lo haga, está horrible, porque es en una misma semana, donde el primer día de clase, un jovencito de 14 años, mata a unos cuantos jóvenes, creo que fueron a cuatro, si no me equivoco, y hirió como a nueve más, pero es una violencia repetitiva, y nosotros que hacemos lucha libre, cuando tenemos la oportunidad de tener un roster como lo tiene Tony Khan, uno de los mejores rosters que hay en la historia de la lucha libre, brutal, brutal, para qué vas a ensuciar la imagen de esa tradición, Daniel Bryan, o Bryan Danielson es un querendón, la gente sabe que está a punto de retirarse, esta es su última corrida, podías haber hecho cualquier cosa, una silla en el cuello, Hugo, pero esa es violencia, sí, pero la cosa plástica esa, no sé quién lo sugerió, pero la responsabilidad está en el dueño, en Tony Khan, y esas son las cosas por las cuales mucha gente se enoja conmigo, empresarios y todo, porque yo no me quedo callado, estaba tan lindo todo, oye, una traición, donde el ex Césaro, Claudio, lo hace, según tengo entendido en mi memoria, el único que no lo atacó fue Wheeler, pero aparte de eso, cuando tú tienes en el récord de ese ángulo, de que un Claudio Castagnoli, un ex Césaro, un Maxley, que viene de un pedigree de Shield, o sea, tú entiendes lo que te quiero decir, y son esos eventos que tú dices, según me va llegando los reportes, wow, 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 es como un crechento, y lo que quiero siempre es poder decirte a ti, nuestro público, wow, Tony Khan se la comió, no sé en este momento lo que está pasando en la lucha estelar, espero que esto no lo metan problemas a la empresa, espero que no, pero vuelvo y te digo, todos metemos las patas, yo como creativo he tomado decisiones que no han sido las mejores, o sea, yo primero levantar la mano, pero hay que pensar que en estos momentos, no importa si tú vives en Estados Unidos, o vives en México, o donde quiera que tú vives, Puerto Rico, hay cosas pasando en Perú, en todas partes, o sea, no estoy señalando una sola situación, es algo que está invadiendo el globo terráqueo por completo, las emociones están fuera, disciplina, destrucción, maldad, guerras, Gaza, Ucrania, con esto, lo otro, o sea, tú dime algo, África también, como guerras civiles, entonces, nosotros que hacemos lucha libre, wow, tenemos que buscar la forma de entretener al público, y si vamos a utilizar la violencia, hay cosas que tú dices, wow, para qué ir hasta esos extremos, yo trato mis producciones, si es necesario tener sangre, trato de que se justifique, y trato de hacer lo menos posible, especialmente cuando tenemos la oportunidad, nosotros de producir a grandes talentos, y Tony Khan, AEW, tiene grandes talentos, grandes talentos, esa funda plástica, wow, me da rabia, me da coraje, es, es, o sea, no, no, no tiene, es como que le quita el valor a la traición, tú me sacas en camilla a Brian Danielson, y se ríen, y se ríen en el proceso de que se lo llevan en ambulancia a su amigo, y el Blackpool Combat Club, lo ve meterse en la ambulancia, y la sonrisa sarcástica de un Claudio, de un Moxley, oye, eso es oro, porque vendemos lo que es la maldad contra el bien, y lo entendemos, pero no era necesario eso, sobre el ángulo, impresionante, el Black Combat Club era para mí, el Blackpool Combat Club, para mí era como ese refrescante momento, donde tú veías luchadores, con llaves que apretaban, golpes durísimos, y la gente como, como que se le salía la saliva, gozando esto, porque el buen fanático de la lucha sabe el sacrificio, y cuando tú haces boom, una explosión de traición, para qué lo vas a dañar con eso, pero no les quito mérito a la traición, y quiénes son los que traicionaron, y quién fue la víctima, y la manera que lo vendió, Brian Danielson, la cara vale un millón, un millón, así que ese es mi comentario, es lamentable, vamos a ver lo que pasa, en la estelar, estoy hablando contigo en este momento, pero es muy lamentable, aparte de eso, todos los reportes que había escuchado, hasta ese momento, habían sido bien positivos, me imagino que después tendremos oportunidad de hablar algo sobre eso, lucha libre online, te recuerdo, suscríbete a este canal de YouTube, por favor, dale like, para que la historia corra, a más partes del globo terráqueo, y después dale un atanganazo a la campana, para que la actives, y estamos aquí a tus órdenes, somos lucha libre online, por esta parte nadie lo hace mejor, hasta en gana, por poquito, brutal.